hay un grupo que le dicen san puerl hay otro grupo que le dicen vender y hay otro grupo que le dice un grupo que andan con pampano ellos con pampano de eso de plátano y hacen una guagua esos son los diferentes grupos y estamos hablando de diferentes bandas de brujería y de banda de brujería que andan de noche de demonios que andan de noche entonces el nombre de eso que anda en los pampanos ellos cogen dos pampanos y le hacen una maña y ese cosa vuelve un carro y ellos le hacen una oración una cosa rara y eso se transforma en un carro y ellos andan de noche por todos los viejones buscando gente para llevarse al enemigo santo sí dios le bendiga la paz de dios sea con cada uno de ustedes en esta hermosa hora le bendecimos en el nombre del señor quien le habla el pastor elvis sánchez yo le bendiga esa hermosa comunidad que nos siguen y que siempre están activos y atentos a todos nuestros contenidos amén que el dios de paz le bendiga tenemos aquí en nuestro canal evangelio eterno tv nuevamente a un pastor que tiene un testimonio impactante ya algunos pues han visto el testimonio pero nuestro hermano y pastor tiene muchos testimonios más que contarnos muchas experiencias en haití y él va a estar hablándonos acerca de eso le bendecimos en el nombre del señor pastor yo bendiga yo le bendiga mucho un placer tenerlo nuevamente en nuestra plataforma amén amén si nosotros vamos a hablar de la experiencia de de cómo el ambiente de andar en haití de noche porque aquí la gente salía anda toda hora pero en mi país no es así ya después las nueve de la noche tú tienes que ser un cristiano de ahondo y con profundidad y que sea de verdad eso tenebroso si después de las diez de la noche para las nueve ya la gente no anda y si anda tiene que ser una persona que porque como te digo allá se cree en dios y también la gente cree en lo malo y cada quien confía en lo que tiene en lo que queremos hacerle sabe amén así tiene que ser es tenebroso hola si yo estuve allá sí y bueno casi casi no salí de noche ya que pueden la actividad de terminaron temprano sí y nosotros íbamos para la casa donde está operado y allí permanecíamos hasta el otro día sí o sea que casi mente de noche pero sí se sentía la influencia si se siente se siente fuerte fuerte se siente escuchado personas testificar acerca de de la oscuridad allá en haití sí pero quise entrevistarlo a usted y que hablemos de este tema sí porque llama la atención no sé nada pastor el escenario suyo ok y cuéntale ese público ok mira nosotros estamos hablando por experiencia y porque he vivido allá por dos años a veces y tres años y mi papá era brujo como yo le digo porque ya yo tengo experiencia de lo que yo digo para salir a caminar de allá ya una hora más o menos ya de las nueve la noche para las diez porque anda banda de brujo en la noche háblenos de esa banda eso está interesante sí que yo he escuchado rumores a mí me han dicho acerca de esa banda que andan de noche si hay como cuatro clases de banda que andan de noche y voy a definir por cada banda cuál es el trabajo que hacen la banda de noche y voy a mencionar los nombres de la banda que son banda de demonios que andan en persona entonces no es que estamos hablando de que a no yo choqué con espíritus no te va a tocar con humano convertido en demonios que andan de noche andan con foco preparado con cosas diabólico que si alumbran la persona la persona al otro día se muere y también a veces agarran la persona y le arrancan la cabeza y le quitan todos los moños a esa persona ya a los dos días se muere entonces así es el lugar allá en mi país para salir de noche tiene que son agentes de dios porque sabemos que el rango espiritual la persona que cree en dios los demonios le tema pero si la persona no tiene a dios entonces los demonios juegan con la persona los demonios juegan con la persona y voy a mencionar los nombres del grupo antes de empezar a definir adentro del mundo espiritual de las tinieblas para hablar sobre lo sucedido lo que puede pasarle a la persona cuando salga de noche hay un grupo que le dicen san puerl hay otro grupo que le dicen ven venden y hay otro grupo que le dice un grupo que andan con pampano ellos cogen pampano de eso de plátano y hacen una guagua esos son los diferentes grupos si estamos hablando de diferentes bandas de brujería si de banda de brujería que andan de noche de de demonios que andan de noche entonces el nombre de eso que anda en los pampanos ellos cogen dos pampanos y le hacen una maña y esa cosa vuelve un carro hacen una oración si ellos le hacen una oración una cosa rara y eso se transforma en un carro y ellos andan de noche por todos los callejones buscando gente para llevarse al enemigo santo sí terrible entonces cuando ya una persona de esa se junta con una banda de eso ellos te dicen súbete y te exige a subir te obligaba entonces si esa persona no tiene a dios ellos le echa una influencia y lo sube obligado si obliga porque que no tiene respaldo de dios entonces qué hace entonces cuando lo sube se lo llevan lo llevan eso corre ya usted sabe eso corre no se sabe en la noche la distancia porque que es algo espiritual de la tiniebla que ellos usan esa esa meta por ejemplo si ellos se adjunta aquí vamos a suponer aquí en jaina en la noche contigo de aquí que amaneca ellos te dejan más lejos de haití todavía porque que ellos tienen maña de de tramoctase para otros sitios así por poderes demonios y por poder de demonios si ese entonces también hay otro que camina en caja de fofro lo convierte en un alicotro la misma cantidad una caja de fofro si una caja de fofro la misma cantidad de palito que coge la caja de fofro ellos lo ponen que coge la misma cantidad de gente oiga eso tremendo la gente sabe lo que yo estoy hablando porque hay gente que ha usado ese esa meta de brujería para transportarse para otros sitios y adentro de eso hay luz y pero pregúntame una caja de fofro chiquito como cabe tanta gente entonces ellos yo no sé si es que ellos lo convierte del tamaño del palito de fósforo para que puedan caber aquí hay un pastor llamado jorge sánchez si es brujo si él se ha escuchado testifica que si se transportaba de aquí a y tiene una caja de fofro para que tú veas que estamos hablando algo real en el mundo de los espíritus que pertenece a la tiniebla así entonces para que el ser humano entienda que como existe la bondad también existe la maldad y como hay en el mundo secular que vemos avión vemos carro vemos motor en el mundo de los espíritus también hay todo esto en el mundo que no se ve pero hay que aplicarse hay que explicarle a la persona para que ellos entiendan de que el mundo que no se ve de la tiniebla es real igual como ese mundo que estamos viviendo nosotros aquí en la tierra eso son experiencias que el ser humano tiene que tener saber que el mal existe porque hay mucha gente que diga no yo no creo lo malo yo no creo en nada mira usted tiene que creer así como nosotros creemos en dios también hay gente que no conoce a dios también creen los demonios y los demonios se manifiestan le hacen su trabajo le dan dinero y hacen pacto por por dinero y de ataque llegue ese tiempo que esa persona va a tener que el enemigo quitarle su alma por los bienes materiales la gente sabe lo que estoy explicando ahí porque hay mucha gente que han hecho pactos para ser millonarios para ser millonarios para tener negocios para hacerse famosos y para tener para tener muchas riquezas sobre la tierra que a ellos no le importa vender una familia o vender la mueven de los hijos hacer pacto para ser multimillonario yo he tenido experiencia con esto porque mi papá era brujo y cuando llegaba dominicano haya su casa que llegaba hasta 45 hasta 10 buscando dinero pero entonces esa persona que andaban buscando dinero cuando llegaba que iban a hacer el pacto lo mandaba a comprar un gallo o una gallina o dos pollitos o tres pollitos que simboliza el gallo es suma su papá la gallina simboliza su mamá y los pollitos simboliza los hijos y si usted hace el negocio y compra sus animales y lo lleva ya usted hizo el pacto está comprometiendo si ya usted está comprometiendo mi familia en un pacto diabólico donde ellos se van a morir uno atrás de otro donde se van a morir se van a perder si se van a morir se van a perder uno atrás de otro porque la biblia no dice que los familiares tienen potestad sobre sus hijos entonces con sus hijos que hace lo que tú quieras o si usted quiere entregar sus hijos a dios que sólo entrega y si también usted decide entregárselo al enemigo como mucha gente vive echándole pete a los hijos y entregándose lo a satanás señor lo reprenda porque mucha gente agarran por costumbre y empieza todos los días a ella le pete a los niños entregándole esos niños al enemigo así es hay que tener cuidado con eso porque la biblia no hace saber lo más la mamá y los papás tienen potestad sobre sus hijos y ellos decide hacer si lo va y lo venden entonces el señor no va a decir nada ahora el último día final usted va a rendir cuenta porque usted vendió sus hijos porque también su hijo se va a perder porque todo lo vendió usted también la persona que lo hace también se va a perder entonces qué pasa nosotros estamos abriéndole el conocimiento al mundo y a la gente que no tiene experiencia sobre la tiniebla y sobre la oscuridad porque mucha gente empiezan a vocear y hablar cosas que no sabe amén que no sabe qué pasa nosotros traemos esa experiencia hoy a las redes para que sepa que el mundo que no se ve más real que el que se ve qué quiero decirte así es mira hay cierto modelo de carro que está aquí en la tierra tenemos experiencia con gente ya que han viajado el mundo de la tiniebla y que han tramutado por libro que esa persona ellos tienen libro de de leerlo y bajan el mundo de los espíritus de la tiniebla y allá ellos traen experiencia de vehículos porque hay algunos modelos de vehículos que sale no son modernos de aquí de la tierra sino son un modelo que viene del mundo invisible de la tiniebla a qué bonito se ve ese carro qué bonito se ve ese vehículo o sea que un diseño pero hay un diseño en el mundo espiritual que pertenece a la tiniebla después que ya eso esos vehículos salen de abajo entonces ellos los manda aquí en la tierra pero empiezan a circular pero qué pasa eso mismo pasa con las modas sí con la moda así con la moda con la moda moda de ropa hay moda de ropa que sale también del infierno claro porque para que pueda vender esa ropa el enemigo le dice bueno usted va a tener que poner un cacabel con dos machetes cruzados con dos huesos que significa que el que está usando esa ropa está participando para el enemigo participa en su pertenencia y está usando lo del enemigo por eso nosotros los cristianos nosotros los cristianos no usamos ropa que tiene cabezas muertos que tiene culebra así son moda que viene del infierno directamente entonces para que la compañía puedan vender y todo el mundo caiga ya comprando van y hacen hacen un pacto entonces el enemigo le dice tiene que poner mi roto en la ropa tiene que poner mi foto en la ropa entonces entonces ellos ponen esos diseños raros que tuve con cabezas muertos dos pitolas cruzadas dos machetes cruzados pedazos de huesos cruzados una serpiente y un cacabel de muertos esos son pactos que hacen en la ropa para que la ropa se pueda vender entonces para ser millonario y conocido por el mundo esa tienda porque a veces hay tienda en diferentes lugares y para que se pueda vender mucho hay pacto y hay empresas hay empresas hay mucho para que esa empresa sea multimillonario entonces esa empresa ellos hacen un pacto el mundo de moda si sabe a veces sube rápido y las personas hasta se asombran sí o pero mira como como subió tan rápido pero no saben de antemano por detrás que es lo que se está moviendo ahora no vamos a generalizar tampoco porque uno uno sabe que no todas verdad si no todas las empresas para que no vayan a si no son todas las empresas no son todas pero si hay hay señales de la que si están si se trabaja con la tenebra sí sí porque el que tiene los ojos espiritual hay evidencia inmediatamente que hay una ropa que le pertenece el enemigo será que es una cultura ya el espiritual se da cuenta de una vez claro claro que porque también existe también una palabra que se dice el ocultismo de los amazones en la brujería tremendo es entonces ya en esa parte ello oculta en la rosa el ocultismo que lo que pertenece al enemigo para que lo espiritual no lo descubra porque también ellos ellos muestran físicamente hay ropa que usted lo reconoce de una vez pero entonces también hay un ocultismo que en la rosa en cada ropa que tiene rosa ellos le hacen algo de demoniaco adentro de la rosa para que usted no se da cuenta y también está utilizando lo que le pertenece el enemigo hay que ser muy habitual para poder descubrir adentro de la rosa en las cosas diabólicos que tiene adentro tiene que ser el mismo dio el espíritu santo que les revele mire esa ropa porque yo he chocado con ropa inmediatamente y el espíritu santo me lleva ya y me muestra me dice no se puede usar tiene tiene algo diabólico adentro entonces por todas esas bandas que andan de noche en haití si si ellas se logran a encontrar qué pasa entre ellos ok si esas dos bandas choca porque entre grupo y grupo entonces ahí se desaparece andan con niveles espiritual que pueden tramitarse y desaparecerse de un lugar a otro entonces lo que es son más débil que no tiene el mismo rango que tiene el otro entonces si esa persona no puede tramitarse y volarse entonces el otro equipo se lo lleva todo lo que quedaron en el suelo se lo lleva el otro equipo se lo lleva se lo lleva se dio una manera sí vamos a decir de brujería si ellos hacen que caigan a tierra si ellos sí porque que ese que desaparece ellos van a caer en un sitio y ya la otra banda pero entonces lo que no pueden volar porque no está ese nivel porque la brujería es por grado es por nivel también nosotros los cristianos también estamos también depende la prueba que nosotros hemos pasado el señor nos lleva a un nivel pero entonces también en la brujería existe también nivel más alto que otro porque puede ser que ese que se metió nuevo que no tiene el nivel todavía si los otros volaron y quedaron tres o cuatro en el suelo esos cuatro se lo lleva el otro que la otra banda ok si ya cuando inmediato cuando ellos se desaparecen que sí verdad vuelan sí entonces si hay algunos que se quedan si hay algunos que se quedan porque no están un nivel que puedan tramitarse y desaparecerse para caerse lejos para que no lo puedan atrapar entonces se lo llevan los otros sí quiero decirle algo también yo quiero explicarle algo que usted se va a sorprender a ver si tú vas caminando un camino allá y hay un niño gritando guau guau el niño gritando sin mamá ese niño o esa niña yo sé usted quizá que usted lo quiera ayudar y se lo lleva de noche y mientras tú va llevando el niño los pies se va poniendo largo santo y cuando viene a veces pone el largo de un palo de luz tremendo problema con usted ahora ahora tiene que pasar entonces tiene que llevar ese niño donde te lo encontró y a ver cómo te va a salir de él ahora porque es un demonio lo que pasa que se tramute se pone chiquitico para que la gente le llega y cuando la gente le llegue entonces ahí se pone grande o que es como una manera de atracción si una manera como atraer la persona para que pero entonces ya como ya la gente sabe cuando ven un niño gritando de noche la gente no se le hace porque que ya ellos saben que si es uno de aquí si está ya un dominicano que no sabe si no es un dominicano que bailó socorre y lo ayuda y mira donde su mamá lo dejó donde fue que no un niño nada un demonio hay problema si es un demonio entonces para salir de ese niño lo grande ahora entonces el niño va a hablar como una gente grande usted me va a llevar donde usted me encontró yo no lo mandé a llevarme así mismo le dice pero ya usted sabe entonces si esa persona que llevó ese niño o esa niña si no es una persona que tiene adiós que una persona normal así entonces puede ser que se muera porque ya está influenciado por los demonios ya le han echado él le va a echar algo que lo va a infectar o si le va a infectar entonces como una enfermedad una enfermedad si por eso hay que saber porque los países que más usan la brujería que de áfrica y haití que son que más practican la brujería de magia negra entonces nosotros tenemos experiencia de eso profundo ese profundo porque quizá la gente no entiende y y entrega sus hijos al enemigo boceando y diciéndole de todo yo conocí una casa que vivía echando pete a los niños 24 7 y un día le pasó una parada a esa persona yo te voy a decir lo que le pasó para que usted entienda que a sus hijos no le puede estar echando pete bendícelo con la palabra de dios aún todavía si tú no eres cristiano o no eres cristiana no puede estar echándole pete a sus hijos maldiciéndolo y maldiciéndolo y entregándoselo al enemigo así yo te voy a decir qué pasó esa persona vivía echándole pete a los muchachos 24 7 unos muchachos terribles y un día le apareció dos hombres con maletín de dólar y yo mire eso te lo mandó tu papá si satanás le mandó una maleta de dólar porque ya le había entregado los hijos todos los días pete 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 se lo estaba entregando sin darse cuenta sí entonces bueno cogieron miedo no quisieron coger el dinero pero yo tuviera una experiencia ellos tuvieron una experiencia con satana directamente en persona porque fue que mandó dos demonios a llevarle el dinero y si hubiera coger ese dinero se le había muerto todos los hijos si esa experiencia yo lo tuve para que la gente entienda de qué hay que entregar a los muchachos a dios no al enemigo bendecirlo si aún usted sea cristiano no sea cristiano no entregues tus hijos al enemigo porque así como tú lo entregas si él tiene potestad de llevarlo porque usted lo está entregando usted mismo porque los los papá y la mamá tienen potestad sobre sus hijos y puede entregárselo a quien ellos quieran cuando usted lo entrega ya al enemigo ya usted sabe de repente un accidente se mató fulano es que todos los días tú viví echándole pete todos los días tú viví echándole pete todos los días entonces qué pasa esos son los casos que pasan cuando maldices a sus hijos y sólo entregan el enemigo de repente un accidente de repente fulano mató a fulano pero hace mucho su mamá y su papá lo había entregado al enemigo hay que tener cuidado con eso porque como yo le digo hay un albedrío que sobre sus hijos usted quiere vender si sus hijos usted lo lleva a la iglesia le hacen oración se lo entrega a dios y dios lo cubre ese niño y esa niña pero si usted lo entregó al enemigo ya te sabe el que vino a matar australia destruir le está entregando a sus hijos tarde o temprano va a descosechar tarde o temprano un accidente o que le metieron machete le metieron puñal porque que fueron entregados desde muchachos el enemigo así es pastor háblanos acerca de los cristianos allá en haití como eso vamos a decir su diario vivir si yo sé que hay que estar en una plena comunión si ella verdad y también en una plena búsqueda sí pero háblenos cerca de la estadía de los hermanos allá cuando estuve allá vi como ellos adoraban a dios en la iglesia sí y la devoción la entrega sí y la adoración genuina sí que tenía los hermanos allá e incluso me impresionó mucho la forma de ello allá en la iglesia que yo estaba como ellos se comportaban como ellos se conducían y la entrega que tenían sí ok esa pregunta está muy bien que usted lo sepa porque yo te voy a hablar y voy a hablar conforma al espíritu santo me guía porque soy protegido por dios y voy a revelar la verdad porque la biblia dice no todo aquel que dice señor señor entrará en el reino de los cielos y sé que hay muchos pastores hay muchos pastores puestos por sí mismos porque se sabe que la biblia habla del pastor asalariado claro y habla del buen pastor que el pastor que da su vida por las ovejas también entonces porque estamos hablando bíblico de para llevarte al punto donde yo quiero que usted llegue y comprenda si es allá hay pastores falsos y también hay pastores verdaderos porque hay pastores que van de los brujos y hacen una botella y lo ponen medio a medio a la puerta de la iglesia para para ponerlo como zombies y que toda esa persona que se congregan ahí y solamente le trae dinero dinero ahí no se habla de transformarse en el espíritu de santificarse de buscar a dios sino todo el mundo vive la y todo el mundo vive como quiera pero te dijo algo ahí si demasiado profundo entonces esa persona yo diría que son son brujos disfrazados de pastor son brujos disfrazados de pastor que estudia la biblia y conoce la biblia de génesis hasta apocalipsis habla de la palabra te habla de la palabra pero hay un pero hay un pero pero qué pasa no se mueve el espíritu santo porque tú sabes que el espíritu santo no se mueve algo son espíritus mundo si se mueve algo ese espíritu mundo porque sabemos también el enemigo tiene como mover claro también pase señal falsifica porque la biblia no dice escudriña los espíritus para saber si viene de dios viene de dios o viene de sataná porque ellos también tienen señal claro por eso no se puede dejar llevar por movimiento y por sacudimiento y por hablar y por hablar lengua y porque que sabemos que también porque que no dice la biblia a los últimos días cuando el enemigo vendrá a la tierra que después la iglesia se va él va a mover las estrellas del cielo va a hacer señales va a tumbar estrellas del cielo bajar a fuego del cielo entonces ese poder vamos a hablar de ese poder que se mueve en el mundo de los espíritus de la tiniebla que hacen milagros porque estamos metiendo ahora en algo profundo porque porque a veces vemos sacudimiento vemos la gente danzando y dice ay mire está lleno del espíritu santo vamos a ver cómo vive esa persona como esa persona se comporta para que sea sacudido por el espíritu santo el espíritu santo no mora en el templo sucio entonces vamos a escondriñar primero para saber esa persona que está hablando en lengua y qué profetiza a ver si es parte del espíritu santo o son por demonios tiene que tiene un ojo espiritual para eso la biblia lo presenta como un poder engañoso un poder engañoso así es también si es un poder engañoso por eso nosotros los cristianos que dio ha llamado no podemos creer en todos acudimientos que vean hay que profundizarse y meterse en el espíritu para saber porque oye lo que estoy explicando yo te estoy explicando de gente que ha ido ante los brujos y han preparado una botella y lo pone a la puerta de la iglesia para llenarlo de gente eso yo lo creo que sabe por qué razón cuando yo estaba pequeño yo conocí un varón un hombre que tenía ya unos cuantos años si viendo la iglesia y me acuerdo que a ese a ese varón le dio disipela en una si está buscando toda la manera de sanarse sí y yo me acuerdo como ahora como ahora mismo pastor que mis ojos lo vieron por allá había una bruja y yo pude ver a ese varón y donde esa bruja para ensalmarle la pierna sí yo mismo siendo pequeño yo dije pero acá pero y el varón y él no es cristiano entonces lo que usted me está diciendo y él fue donde la bruja que era una bruja abierta todo el mundo conocía que esa mujer la te chupaba sí sin embargo él fue a ensalmarse a esa a marcarse a ensalmarse allá y él seguía en la iglesia normal como que no había pasado que no había pasado nada que no había pasado nada entonces estamos hablando a respeto sobre eso mismo claro porque que a veces se le enferma un hijo o una hija entonces dios permite para ver la fe de esa persona hasta dónde llega y ve que esa persona se va ese muchacho se va a morir y dice bueno yo no voy a esperar que es que dios porque decidió y base ya lo había hecho entonces va para los de los grupos como el pan de los grupos a marcarlo hacerle resguardo ya perdieron la fe y cogen pan de los grupos pero eso que usted está hablando y si está revelando algo muy profundo y eso hay que prestarle atención sí porque hay una falta de visión y de discernimiento de espíritu amén ahí es donde caemos lo que usted habló acerca de lo que dice juan si habla de escudriñar los espíritus sí para saber a saber si viene de dios o viene del enemigo o sea que hay un parecer si el enemigo trae estos tipos de cosas o se disfraza para engañar sí o sea que hay un hay un parecer esto se parece el espíritu santo pero no lo es no lo es porque lo que se parece no es no es no es amén entonces por eso es que hay que procurar todo el que está viéndonos aquí y escuchando lo que estamos hablando y mis amados hermanos oremos para que el discernimiento de espíritus se active se activa en la iglesia si para que puedan conocer cuál es el espíritus que es verdadero que el espíritu santo o si ese espíritu engañoso cual anda sacudiendo en mucha iglesia porque le han abierto puertas porque sabemos que la iglesia se ha corrompido de un tiempo acá donde entran todos que hay que empieza la brujería dentro de la iglesia como hay una falta de bus si hay una falta de búsqueda acción y ayuno y de entrega y entra todo sí y también no escudriñar mucho la biblia la persona a veces los cristianos se lleva de lo que dice un predicador y pero nunca ellos van directamente a la biblia para ver qué dios le dice así sí para ver qué dios le dice quiero que tiene que hacer como tiene que vivir como cristiano como tiene que comportarse como cristiano como tiene que profundizar para que sea templo del espíritu santo porque todo el mundo un decir a yo tengo a dios pero anda haciendo y deshaciendo cuando la persona anda haciendo y deshaciendo entonces dios no está operando ahí aunque usted se sacuda aunque hable lengua aunque haga milagro si no anda conforma la biblia y obedece a la biblia entonces aunque haya señales que haya milagro no es de dios porque el espíritu santo no muere en templo sucio la biblia no hablaba de un hombre que hacía mucho milagro falso se llamaba simón de quitón que chocó con pedro y sila y tuvieron encuentro feo simón el mago sí pero en quien él le llevaban prenda le llevaban de todo para él hace magia y prendía fuego con palabras y él hacía señales entonces es de esas señales que hay que cuidarse porque con qué poder él hacía esa esa altimaña esa malicia era con el poder del enemigo entonces ya cuando la iglesia abre la puerta del enemigo por buscar dinero primeramente el hombre lo hace con experiencia de buscar dinero y buscar renombre y que muy conocido yo soy pastor fulano que yo tengo 20 casas yo soy muy rico soy muy muy millonario ellos venden su alma el enemigo y hacen un papel a la iglesia y muchos están confundidos ahí muchos miembros ahí siguiendo esa persona falsa una influencia y siguiendo esa persona falsa pensando qué que esa persona está trabajando para dios siendo mentira esto que es una persona que está trabajando por el enemigo así entonces permite un evangelio light que pasan sobre la biblia pasa sobre toda la escritura y van quitándole todo lo que dio establecido como orden en el evangelio tremendo qué pasa hay que saber cómo la persona usted sale de la verdad de dios porque inmediatamente una iglesia tiene desorden y no obedece a los mandados a los mandamientos no no obedece las escrituras son personas ya que empieza a vivir como quiera cuando se dice como quiere esa persona pelea en la calle discute hablan igual que los empíos hacen todo lo que un empíos puede hacer esa persona lo hace si usted es cristiano y vive de esa manera vive de esa forma está influenciado por los demonios está influenciado por el espíritu está influenciado por una mentira que le están enseñando porque el que tiene la verdad es humilde y obedece esa persona obedece y si tiene que pedirle perdón a alguien que le había faltado para ir en paz lo hace pero el que saca su machete el que saca su espada el que empieza a pelear diente por diente tú me dices yo te digo que hay muchos cristianos así de esa forma por la enseñanza de esos falsos pastores que le han dicho que no hay nada que no hay nada solamente tú puedes traer el diermo a la folia y todas las otras cosas también usted puede hacer todo lo que tú quieras le importa nada es una falsa enseñanza es una enseñanza que nosotros porque estamos hablando sobre el mundo espiritual y como la gente pone al otro como zombi y lo pone a vivir de una manera lejos de la palabra engañado si el señor quiere que sus ojos se abre y que tú entiendas dónde usted está buscando a dios así a casa de quien tú eres abra los ojos y si tú eres casa del espíritu santo o tú eres casa de espíritu inmundo porque rápidamente se da cuenta cuando ya una persona el espíritu santo no es casa la persona del espíritu santo porque rápidamente saca su machete y empieza a pelear y a discutir y si tiene que pelear si tiene que salir del evangelio sale de una vez entonces ahí usted se da cuenta cuáles son los espíritus que están operando en muchas personas que dice que son que no son porque son señales de que los espíritus del mundo vive en la persona por la mala enseñanza por la influencia porque qué dice la palabra si la cabeza está torcido entonces rabo también está más torcido porque que sí si la persona va a donde un brujo y busca una botella y lo pone en la puerta de la iglesia Para ponerlo como un zombi A todo el que entra ahí adentro Entonces, ya tú sabes, si la cabeza está torcida También el rabo está torcido Por eso hay que saber De dónde buscar la salvación Para poder Entrar en el reino De los cielos Pastor, háblenos Acerca de alguna otra experiencia Que usted haya tenido En Haití Si nos puede hablar algo más Acerca de la noche Si Una noche yo salí Iba de un lugar A otro Y choqué con una banda Usted tuvo una experiencia con una banda Si Yo choqué con una banda de eso Y tiraron como Cinco fuetazos, porque ellos andan con fuetes De esos que andan los bueyes Como 97 de febrero Si era de noche Con el carnaval y cosas Que andan con fuetes Ah, con un fuete grande Porque en esos caminos Que cruza uno así Uno así como el cruz Sí Hay Envocación Cruce de camino Ah, que ellos hacen Ahí en ese cruce Ellos tienen Ellos hacen algo Que usted no se imagina Si el cementerio Vamos a decir Si hay un cementerio Como Un kilómetro Y ellos no pueden llegar A esos demonios Al cementerio Y ellos van a buscar Un muerto Que se murió en el cementerio Entonces si el cementerio Tiene problemas O que Como que ellos no pueden llegar Entonces en ese cruce Ellos ponen la soga ahí Y hace una invocación Y lo jala Desde debajo de la tierra Y lo amarra La persona ahí Y se lo lleva Esa es otra cosa Que no le había explicado También la gente que dice Ah no Que La gente que muere vendido En la noche Va y lo busca Ellos van y lo busca Porque esa persona No está muerta Sino que Ellos le hacen una maña Y la respiración Se le corta Se le corta Pero la respiración Está ahí Porque en la noche Ellos van y hacen una maña Y vuelven Y lo levantan de nuevo Esa persona Está cortada en la caja Pero está huyendo todo Esa es la gente vendida Y quieren decir algo Y no puede Y no puede Yo he oído de personas Que han hasta botado lágrimas Si, si Es que está viendo todo Está escuchando todo Lo que pasa es que no pueden hablar Y no se pueden mover De ahí lo toman Lo llevan a Haití Lo usan como Como zombio ya Si Para trabajar Y cargar cosas pesadas Yo tuve una experiencia Con un primo mío Que se murió Eso está en la noticia Si yo fui a orar por el muerto Cuando yo empecé a orar por el muerto Y el señor Lo iba a devolver la persona Que se murió Que era un primo mío en Asua La gente sabe lo que estoy diciendo Porque fue real Hasta fueron los periodistas Yo tuve una experiencia Pero no llegó completamente La persona a levantarse Porque algo pasó en el momento Que no podía pasar Yo empecé a orar por el muerto Y duré como Ya te sabes Yo activé mi fe Y empecé a orar Yo dije Señor yo sé que tú lo vas a levantar Porque el muchacho Fue como vendillo ¿Te cedió cuánto inmediatamente? Si Fue como vendillo Después lo sucedido Y la hablada Empezaron a Y sabe Era Era Pero entonces Empecé a interceder Y interceder Cuando yo empecé a orar Los dedos del muchacho Estaba Teso Estaba teso Y los pies también estaban tesos Que ya No se podía Porque tú sabes Cuando una gente se muere Los nervios Se ponen duros Se ponen duros Se ponen duros Que ya no lo puede cerrar Ya la vena Queda antes Y no se puede Cuando nosotros Yo empecé a orar El muchacho estaba teso Y cuando estaba ya En media hora orando Los dedos Se aflojaron Los pies se aflojaron Los brazos estaban así Los brazos se aflojaron Ya empezó El señor a hacer trabajo Sí Como eso ya Sí Y cuando Los que Estaban Enlados Vieron eso Explotaron la puerta Y se tiraron todito Arriba de mí Entonces ahí se fue El señor dejó Porque yo Yo tenía que estar Tranquilo ahí Orando Hasta que Dios Hiciera el trabajo Y no metes Un viaje de gente A bocear Y a cebuya Sí La Biblia dice Respecto a La muerte De la viuda De Zareta Sí Cuando Elías llegó Lo que se cerró Con ser solo Acuérdese también Jesús Cuando Sacó todo el mundo Para afuera Se quedó Y Con la niña Y oró por ella Y también Resucitó Sí Vemos casos En la Biblia Que cuando Se iba a orar Por un muerto Quien iba a orar Se encerraba Sí Porque usted sabe Que hay personas Que interrumpen Con la duda Ajá Eso fue que pasó Y la incredulidad Sí Eso fue que pasó En el momento Ellos dudaron Y Pero entonces Cuando ellos vieron Que estaba tenso Que ya los brazos Se soltaron Y los dedos Y ya se podían cerrar Y soltarse Ya ellos vieron Que ya el muchacho Estaba volviéndose En sí Se iba a revivir De nuevo El señor Lo iba a levantar Explotaron la puerta Y se metieron Viaje gente A ponerle mano Y ahora Ya se bulla Ahí mismo Dios Dejó que Todo se quedara Hasta ahí Fue una interrupción Sí 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 Pero tuve esa experiencia Que ese muerto Se iba a levantar Y Hubo una señal Sí Hubo una señal Porque que ya Si la persona Ya estaba teso Y ya si los brazos Se soltaron Y los nervios Se soltaron Solamente faltaba La respiración La respiración Porque recuérdese Cuando Dios Mandó A profetizar A Ezequiel Que mandó Ezequiel A profetizar Sobre los muertos Sobre los huesos secos Sí Sobre los huesos secos Recuérdese Primeramente Los huesos Se unieron Claro Después que los huesos Se unieron Entonces La carne Después vino Y se unió Pero todavía No había espíritu Los tendones Y los tendones Todos Se unieron Sí Hubo un proceso Claro Es para que usted Entienda Lo que pasó allí Es que ya Dios empezó Por partes Porque ya Los nervios Estaban bien Dios obra Como De placa Sí Eso es que quizás Dirían al escuchar esto Pero Si Dios hizo el milagro ¿Por qué no se levantó De una vez? Dios sabe Cómo hace la cosa Sí El Señor sabe Por si hay una pregunta Que alguien podía preguntar Si ya él venía Ya faltaba La respiración solamente Para mí lo que faltaba Porque ya su nervio Estaba bien Normal Entonces ¿Qué pasa? Cuando se metieron En el gentío Que había gente En desorden Había gente Que no estaban bien Fueron a ponerle mano En oración Ahí fue que Dios cortó Sí Para que entienda Por qué no se hizo El milagro completamente Porque hubo gente Que entró Que no podía entrar Sí Pastor Entonces Usted tuvo El choque Con la banda Sí Entonces Cuando yo tuve El choque Con la banda Porque como Como mi papá Era brujo Y era conocido En esa área Los demonios Que vivían En ese sector Me conocían De noche Aún de lejos Me conocían Yo era hijo De fulano Los brujos De alto rango Se conocen Y se respetan Sus hijos Y respetan Porque saben Ellos Saben Que entre tiniebla Y tiniebla Se van a vengar Entonces Yo oí Los tres fuetazos Que tiraron En un camino De cruz Tiraron Siete fuetazos Y yo venía Por el mismo camino Y me devillé Por otro camino Y me fui Y sentí Pero sentí El ambiente Sentí la gente Pero no me llegaron A mí Sentió temor Sí Sí Ahí entonces Yo seguí Mi camino Y ellos siguieron Su camino Porque ya ellos Sabían Que ellos No podían llegar Pero con esa banda No es todo O sea Yo me imagino Que ahí a la gente Casi no sale de noche Bueno No salen de noche Y el que sale Tiene su maña Tiene su Su brujería Y su cosa Sí Tiene su brujería Él sabe que no le van a hacer nada Y sale O si una gente Que está lleno de Dios Que va a una diligencia Sale también Porque los demonios huyen Entienda bien El que es un verdadero cristiano El que es un verdadero cristiano Si vienen ese camino Los demonios se tiran Hasta en barranca Para no chocar con esa persona Porque ellos conocen Cuando la persona Está orando en verdad Cuando la persona Está buscando a Dios En verdad Los demonios saben Hay un hombre allá Que dio un testimonio Que él tenía un reloj Y trabajaba con el mundo invisible Y el reloj le decía Cuando la persona Era cristiano Cuando no era no El reloj Porque había una señal Que hacía el reloj Y cuando él llegaba a una iglesia Si había gente Que le estaban adorando a Dios Si el pastor era de verdad Él sabía Si el pastor era de mentira Que se expuso Él sabía Y si él quería matar gente Ahí él mataba gente Porque en el mundo espiritual Que pertenece a la tiniebla Hay que tener cuidado con eso Con estar desafiando al enemigo Sin tú tener una cobertura O tener Un nivel de fe O un nivel espiritual Porque a veces Tú desafías algo Que usted no pueda Aunque no esté lleno De la presencia de Dios Si Porque usted No está a ese nivel Para desafiar Porque si sabemos Que podemos reprender El Señor nos dio autoridad Sobre los demonios Sobre la serpiente El Señor nos dio un poder Pero hay que saber De qué nivel de fe tú estás Claro Si Y qué rango espiritual Tú tienes en el mundo Espiritual con Dios Porque hay demonios De toda clase de rango Así es Tremendo Si entonces ¿Qué pasa? Para Una vez Cuando yo me bauticé La primera vez Yo dije una palabra Que me trae una consecuencia Durísima Que no lo podía aguantar Después Yo dije Lo que sea que venía Yo lo iba a aguantar Y eso me creó Un problema En el mundo espiritual Te declaro una palabra Sí Que todo Todo el reino de la tiniebla Se volcó contra usted Si todo se levantó Contra mí ahora Y empecé a no jallar trabajo En la mano de la gente Yo veía cinco pesos Por un largo tiempo Y la gente Se levantaron Todo el mundo Contra mí Los amigos Familia Sin hacerle nada Porque yo declaré Una palabra Hay gente Que le gusta Declarar palabras Sin saber Sin saber Y que no va a poder Soportarlo Entonces viene Determinando en el mundo Porque que Lo que declaró Fue muy grande Que no lo pudo soportar Y tuvo que descarrearse Esa persona Hay que tener cuenta Son experiencias Que tiene que tener Con la declaración Con lo que tú vas a declarar Con lo que vas a decir Con lo que tú Vas a hablar por su boca Porque sabemos Que estamos En un mundo real Que es el mundo de Dios Y el mundo de las tinieblas Son dos mundos diferentes Entonces si usted Está a un nivel Muy bajo Entonces usted No puede estar declarando Una guerra espiritual Que usted no va a poder soportar Así es Aunque usted pueda orar Puede hacer de todo En Dios Yo lo va a respaldar Pero hay algo Que usted declara Por su boca Que no lo va a poder soportar Amén Porque yo tengo La experiencia Que pasó conmigo Si así es Claro También he tenido Experiencias Con respecto a eso Si Hay que tener cuenta Que vamos a decir Con nuestro labio Amén Si Pues Hasta aquí Pastor Si Vamos a dejar La entrevista Ha sido un placer Nuevamente Pastor Y tenerlo aquí En nuestra plataforma Esperamos que Este contenido Sea de bendición Amén Y que Esto que el pastor Testificó Pues le abra A usted el entendimiento Pero también Abra los ojos Porque el reino De la tiniebla Es real Amén Así que Si usted Quiere que sigamos Trayendo contenido Con el pastor Así que Déjelo en la caja De los comentarios Y estaremos Trayendo más contenido Con nuestro pastor Tico Amén 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 Tico De expandido Mis hermanos Amén Y sigamos creciendo Para la gloria del Señor Y estos Mensajes Estas palabras Estos contenidos Sigan fluyendo Amén Así que No dejes de compartir Por favor Si eres nuevo Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Donde dice todas Para cuando subamos Un nuevo contenido Así que Dios te bendiga Y que la paz de Dios Sea Contigo Y los tuyos Amén Amén